Guadalajara. HAL, con una presencia de más de 819.000 asistentes y con la petición de que se designe más presupuesto a la cultura en este sexenio, el presidente del Patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Phil, Raúl Padilla López, ofreció el informe preliminar del magno evento literario en 2018, donde aseguró que este no corre peligro de desaparecer. En conferencia de prensa, se anunció a India como el país invitado para el próximo año, así como la fecha de la edición 33 de la Phil, que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019, con la misma fórmula que ha consolidado a la Feria Tapatía, cuyo modelo se ha replicado en varias ciudades de México. Acompañado por el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, Miguel Ángel Navarro Navarro, así como Manuela Júdice, comisaria de la Delegación de Portugal y la directora general de la Phil. Marisol Schulzman Outpadilla López reafirmó el carácter autosuficiente de este festival del libro y la cultura, en la que este año participaron, 2.280 editoriales, representadas por 47 naciones. En este país se castiga el éxito y no han faltado voces en contra. La Phil es autofinanciable es una operadora de la Universidad de Guadalajara con un presupuesto de 125 a 127 millones y un excedente que va de apoyo a la cultura. El presidente del patronato de la Phil, exhortó, que en este período presidencial, la cultura tuviera un presupuesto reflejado en el destinado a egresos, al menos el 1% y también refirió que, esperaríamos que el país avance en materia de descentralización. En cuanto a la presencia del público en la Phil, Padilla indicó que en los nueve días de actividades, hubo, una invitada inesperada el pasado miércoles, la lluvia, que a los amantes de la poesía seguramente les pareció atractivo y provocó una baja de asistencia algunos días, recuperándose favorablemente. ¡Suscríbete al canal!